Bueno, gracias a Dios un partido complicado por ser el primer juego. Siempre es importante ganar el primer juego porque te permite más o menos mostrarte la senda que hay que seguir. Costó en la primera parte porque obviamente había mucho viento, la velocidad de la cancha, pero los muchachos se adaptaron bien, creo que pudieron haber sido más goles. Tenemos que trabajar en la contundencia ya que en estas competencias el mayor número de goles cuenta mucho. Pero ahora ya pasó este juego, a darle vuelta a la página, a pensar en Haití que es un rival complicado, pero tenemos la gran ventaja de que ahora a las 4 de la tarde lo vamos a observar frente a Honduras, vamos a analizar qué sistema, qué estrategia en la que mejor nos puede favorecer para contrarrestar las virtudes de Haití. Y bueno, contentos y a seguir trabajando.